Acuérdate Jesús cuando entres a tu reino, le dijo el buen ladrón en la cruz y Jesús ese día le dijo, hoy conmigo estarás en mi reino Dios es el Dios del hoy y hoy nos quiere bendecir Amén Ahora la oración del Vía Crucis es el pésame Vamos, por ahí no me confesé, por ahí no me arrepentí de nada pero ahora puede ser el momento esa oración tan antigua de nuestra fe católica el pésame, vamos a decirlo despacito y que sea verdad Amén Amén Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado Amén Primera estación Jesús es condenado a muerte te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo Jesucristo es condenado Él no tenía culpa es acusado se lo traiciona se lo entrega se miente que nosotros también en esta cruz del Señor sepamos poner lo que hemos sufrido en este sentido alguien te traicionó alguien te mintió alguien te defraudó no lo guardes entregáselo a Jesús Él nos enseña a llevar la cruz Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Amén Un día el Padre te envió para salvarnos por amor El mundo tiene que saber que sufriste en la cruz Te castigaron sin piedad Señor Y que humillante El calvario aquel Por mis pecados moriste en la cruz Oh Señor Cuando amor Por eso quiero Hoy Jesús Que escuches tú Mi oración En ella pido Tu perdón Cargaré Con tu cruz Segunda estación Jesús Carga con su cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Jesús carga La cruz Siendo Dios Sin merecerlo Él asume La cruz El dolor La prueba ¿Por qué lo hace? Es para enseñarnos A vivir a nosotros Nuestra vida cristiana Nosotros también Tenemos que cargar la cruz Hay dos caminos La sumo La acepto La acepto Para vencerla O la reniego Y me hundo En la oscuridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Por la vía Dolorosa Triste día En Jerusalén Los soldados Le abrían paso A Jesús Mas la gente Se acercaba Para ver Al que llevaba Aquella cruz Las heridas Le sangraban En la espalda Del Señor Su cabeza Coronada De traición Y al paso Iba escuchando La burla De aquel Pueblo Sin amor Por la vía Dolorosa Que es la vía Del dolor Como oveja Vino Cristo Rey Señor Y fue el Quien quiso ir Por su amor Por mí Por mí Por la vía Dolorosa Al calvario Y a morir Tercera estación Jesús cae Por primera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Jesús cae Como mi Jesús cae Su humanidad Cae Para enseñarme Para enseñarme A mí Que yo también Muchas veces Puedo caer Que yo muchas veces Puedo sentirme Derrotado En esos momentos En que nadie Me ve En esos momentos En que me conozco Y que el único Que me conoce Mejor Que yo mismo Es Dios Cuando dice Ese canto Que lo vamos A cantar Entero Hermanos Cuando la apariencia De piedad Se va A veces Nosotros Ponemos cara linda Para los de afuera Y cuando Entramos Adentro Alguien me dijo Eso Salgo a la calle Y sonrío Dicen que bueno Que soy Entro a casa Y me la agarro Con los de adentro Hermanos Cuando las apariencias Se caen Cuando me veo Tal como soy Si me reconozco Que caigo No tengo que Tener miedo Él me ama Él me eligió Así Pero quiere Que yo canto Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Amén Cuando nadie Me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia De piedad Se va Allí Es tu gracia Lo que cuenta Tu perdón Lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar la cara Si no fuera Porque estoy Revestido De la gracia Y la justicia Del Señor Si me vieran Tal cual soy Se enterarían Que es Jesús Lo que han visto Reflejado en mí Tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos de tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia Mi justicia Queda lejos De tu perfección Cuarta estación Jesús se encuentra Con su madre La Virgen María Te adoramos Oh Cristo Y nunca buscó El primer lugar Mas cuando Cristo Llevaba la cruz Ella lo seguía Entre los pocos Que le eran fiel María era La que lo sostenía María era La que lo acompañaba En el silencio De su amor Hoy también María Nos acompaña Nos ayuda E intercede Por nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Nos perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Amigo mío Ven a Cristo Hoy entregale Tu vida Amigo mío Él promete Que ha de sanar Tu sed Amigo mío Pídele Que limpie Todos Tus pecados Con esa sangre Que la cruz Porque el Señor Ha derramado Amigo mío Ven a Cristo Porque hoy Te está llamando Con los brazos Abiertos Te está esperando Como cuando fue clavado En un madero Amigo mío Mira que por ti El Señor Está venando Escucha Su dulce voz Te está llamando Para darte Vida eterna Y salvación 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 Quinta estación Jesús es ayudado A llevar su cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Cristo Cargó la cruz Por mí Pero él necesitó En ese caminar Que lo ayudaran Él necesitó Que lo ayudaran A llevar su cruz Hermano Y Cristo Me ayuda A llevar mi cruz Cuando uno Se encuentra Con el Señor La cruz Es diferente La pregunta es ¿Yo a quién Ayudo A llevar su cruz? Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Libranos del mal Amén Te veo en los momentos De dolor Te veo en la noche Cuando en la vida Se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Sexta estación Una mujer seca El rostro de Jesús Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Alguien se acerca A Jesús Quedó grabado Ese rostro En aquella tela Es Jesús Que cuando nos acercamos A Él Por más pequeña Que pueda ser Nuestra obra Y nuestro amor Dedicado a Él Cuando me acerco A Él Su rostro Queda grabado Plasmado En mi corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén En la hora más triste Te pensé Tras la noche oscura Te añoré Mas cuando te tuve Te abandoné Era mi ansiedad Preocupación Era un gran dolor En mi interior Pues el día más claro Se oscureció Tenerte a ti Es volver a sentir Tenerte a ti Es volver a vivir Tenerte a ti Es permitir Fluir Fluir Tu amor En mi interior Séptima estación Jesús cae Por segunda vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Vuelve a caer Jesús Nos vuelve a enseñar algo Si uno cae Si uno se equivoca Si uno baja los brazos Si uno se deprime Pero vuelve a levantar los ojos Y lo mira a él Y se vuelve a levantar Esa caída no fue una derrota Esa caída es En él Volver a empezar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Amén Fue por ti Te abrigué En mis manos Te tomé En tu mirada Pude ver dolor quebranto Y en tus lágrimas Y en tus lágrimas De sentir incertidumbre Es por eso Ven a mis brazos Quiero sanar Quiero sanar Tus heridas Quiero secar Tus lágrimas Tú eres Tú eres Mi hijo Tú eres Mi hijo Octava estación Jesús se encuentra Con las mujeres De Jerusalén Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Jesús le dijo No lloren por mí Lloren Por sus hijos Hoy le entregamos A Dios Lo que amamos Hoy le entregamos Al Señor Lo que Él nos dio Nuestro hogar Nuestra familia Para que Él Lo proteja Ante un mundo Adverso Y lleno de peligros Que el Señor Cuide Por su sufrimiento En la cruz Lo que Él nos dio Lo que Él Nos regaló Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Amén Atráeme 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 A ti Señor Jesús Atráeme Atráeme Tu fuego Arde dentro De mi ser Tu espíritu derrama Sin medida Le abro Mi corazón Atráeme Atráeme Novena estación Jesús cae Por tercera vez Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Tres veces cayó Jesús Cuantas veces Hemos caído Nosotros No nos alcanzaría La calculadora Cuantas veces Nos hemos equivocado Cuantas veces Hemos renegado Cuantas veces Le hemos dicho A Dios Por qué Debes de preguntarle Para que Él cayó Y en esa tercera caída Nos vuelve a decir Te comprendo Te entiendo Te espero Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofrensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer De la tentación Líbranos del mal Amén Ten compasión De mí Dios mío Ten compasión De mí Pues en ti Busco mi protección Ten compasión De mí Dios mío Ten compasión De mí De mí Pues en ti Busco mi Protección Voy a aclamar Al Dios Altísimo Al Dios Que en todo Me ayuda Toda Dios mío Tú estás Por encima Del cielo Pues tu gloria Llena Toda La tierra Décima Estación Jesús Jesús Es despojado De sus vestiduras Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Le quitaron Todo Se burlaron Una corona De espinas De vez de agua Vinagre Lo flagelaron Lo Criticaban Criticaban Hermanos A él Le hicieron Eso Juan el Bautista Dice Yo no soy Digno Ni siquiera De desatar La correa De su sandalia Cuando yo Lo miro A él Hermano ¿Qué hago yo Cuando Se burlan Me critican Me mienten Me engañan ¿Qué hago yo? Muchas veces No lo que hizo Jesús Quiero tomar Las armas Según mi medida Que el Señor Nos enseñe Que la verdadera paz Y la verdadera Victoria Está En imitarlo A él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Líbranos del mal Amén Despojaron Sus ropas Y golpearon Su espalda Sin más Le pusieron Un manto Y tejieron Corona De espinas Va llevando La vida De madera Pesada En su hombro Un sendero De piedras Y el golgota Espera En silencio Consumado Es Consumado Es Un grito De victoria El fin Del sufrimiento Nos dio La libertad Consumado Es Consumado Consumado Es Consumado La deuda Se ha pagado Su sangre Ha sellado La absoluta Amén Amén Que hermoso Final de este himno Con su sangre La deuda Ha Pagado Amén Amén Décima Primera Estación Jesús Es Crucificado Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste Al mundo Él abrió sus brazos En la cruz Lo hizo aquel día Por mí Hoy Recordamos Su sagrado Corazón Que fue Traspasado Por la lanza De la indiferencia Él Lo hizo Por mí Y cuando abrió Sus brazos En la cruz No los abrió Para algunos Los elegidos Los abrió Para todos Los que se acercaban A Él Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados Mis culpas La voz Ha quedado Ha quedado Atrás El pasado Sin Dios Fue en esa cruz Donde la historia Cambió Donde mi vida Tomó Otro sentido Donde yo encontré La razón De vivir Jesús Jesús Mi corazón Te canta Mi corazón Te canta Jesús 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 Mi corazón Mi corazón Te canta Mi corazón Te canta Jesús Décimo Segunda estación Jesús Jesús Muere en la cruz Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Él murió por mí Él murió por mí Él me enseña Y me pide que yo también tengo que morir Morir a todo aquello En todo aquello Que no le agrada a Dios En todo aquello Que enferma mi vida En todo aquello Que daña A mi prójimo ¿Quién soy yo? Para que un rey tan grande Muriese por mí Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y lo llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación Es Jesús Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos Te adoramos Cristo Y te bendecimos Te adoramos Cristo Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Nunca olvidaré El día en que llegué El día en que llegué a Jesús Él me ayudó a bajar de mi cruz Él secó mis lágrimas Ese día fue mi encuentro personal con el Señor Él me ayudó a bajar de la cruz La pregunta también está Yo a quien ayudo A bajar de su cruz Hoy ofrecerle a Dios Los que en la vida te ayudaron Recordá los que a lo largo de tu vida te ayudaron Ofrecerlos a Dios Y también hoy ofrecerle a Dios Los que te hicieron Volver a la fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Adonai Abba Padre Este cádiz Yo voy a beber Nacerá una nueva vida Nacerá una nueva vida Porque no voy a caer Porque no voy a caer Quiero serte fiel hasta el final Tu camino Voy a seguir Adonai Décimo cuarta estación Jesucristo es sepultado Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Cristo es llevado al sepulcro Se cierra la piedra La tumba queda oscura Y muchos dicen Se terminó el problema Ahí comenzó Ahí comenzó Lo que cambió la historia Porque ese sepulcro En él no quedó Jesús Por eso el Señor no quiere Que nosotros quedemos en el sepulcro Dios no quiere una vida vieja Una vida muerta Una vida estéril Una vida de sepulcro Cristo Venció la tumba Y la dejó vacía Que nosotros también sepamos Dejar Nuestras tumbas vacías Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Que te amo Llamaré Siempre a tu puerta Escucharás Mi dulce voz Tierna y amante Si tú me abres Entraré Para saciarte La sed del alma La sed del alma Solo en mi amor Podrá apagarse Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Como nunca nadie Te amará jamás Y hay una última estación Décimoquinta estación Jesucristo Resucitó Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Aquí tiene sentido nuestra fe Y por nuestra fe En el resucitado Tenemos La espada De la victoria Que es la fe Que hemos puesto En el Y la fe Que el Nos tiene A cada uno de nosotros Por eso Nuestra fe Tiene sentido Si no Me vino a ver a quien A mi perdiste Viniste a ver A los que estaban aquí Aunque estos chicos Son tan jóvenes y buenos Hermanos Hermano Viniste a pasar la tarde Mira lo hubieras pasado No sé En un shopping Hermanos Si Cristo No resucitó Inútil Y vana Es nuestra fe Dice el apóstol San Pablo En la Biblia El resucitó Y en el tenemos Una nueva vida Una nueva aventura Para vivir La vida De la fe Transformadora Cambiante Renovadora Sanadora Sanadora Y liberadora Es el Dios De las maravillas El vive para siempre El resucitó Amén 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 Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy nos limpia con fe fue derramada por Él en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Amén. 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 La luz de Cristo. Amén. 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 La cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, por mí lo hizo, batiré palmas La cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, por mí lo hizo, batiré palmas La cruz de Cristo, 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 la a tomar esta pasión, Dios cuando alguien sufre solamente sabe el que sufre los demás podemos decir fuerza, consuelo, paz, pero cuando le toca a uno le toca a uno y yo me imagino cuando hay dolores tan grandes lo que se debe sentir, pero que hermoso, que valiente es decir Señor yo te sigo con mi cruz Amén, purifícame, conviérteme, cámbiame quiero ser una persona nueva y feliz una persona que no quiera arrastrar cosas viejas sino sentirse renovado en la juventud del Espíritu Señor no permitas que tropiece ya me caí muchas veces, ya me equivoqué muchas veces no más tú conoces todos mis secretos tú sabes todo de mi vida, gracias yo no me doy cuenta que nadie me amó como tú porque todos siempre tienen algo para decirme porque lo hay pero tú me aceptaste así, me amas como no te voy a amar a ti mi Jesús con todo mi corazón tú me amaste primero y hoy quiero decirte como lo dijeron tus discípulos como lo dijo llena de amor María Magdalena mi maestro mi rabí tú lo sabes todo tú sabes que te amo a donde iré solo tú tienes palabras de vida eterna saname de toda maligna enfermedad de toda enfermedad que quiera destruir debilitar mi salud regalo de Dios mi vida regalo de Dios todo lo que quiera debilitarme tirarme doblegarme oh Dios en tu preciosa sangre y por tu muerte en la cruz en la cual atasteis y derrotasteis al enemigo a Satanás a la muerte a la enfermedad por tu sangre preciosa líbrame Señor protégeme Jesús mi vida está escondida detrás de ti Señor ahora soy feliz y si me ha tocado llevar una cruz la acepto no con resignación sino con espíritu de fe y de victoria ayúdame a vencer mi cruz como tú derrotaste tu cruz ayúdame también a tener un sábado de gloria y una pascua de victoria pasando de la muerte a la vida de la enfermedad a la salud de la tristeza a la alegría de la derrota a la victoria ayúdame Señor lo creo lo creo lo creo Señor amén 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 sanación liberación y protección de Dios amén amén Dios es tu todo amén 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 espérame dueño de mi amor espérame será mi primera cita ahí estaré ahí estaré espérame espérame luz de mi corazón espérame estrella de la mañana te quiero ver espérame dueño de mi amor espérame será mi primera cita ahí estaré espérame espérame yo quiero ver tu gloria más de tu presencia me rindo a tus pies en adoración manifiestate sé que estás aquí respiro hoy tu paz mi alma gime abrázame abrázame háblame señor toma el control gloria gloria yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Deme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Deme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Háblame Señor Toma el control Tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Deme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Ayúdame Señor Como Gracias.